La chica encadenada. El sonido de unas cadenas que son arrastradas por el camino hacia la iglesia, y se detienen en un punto donde alguna vez existió un cruce. En el instante que se detiene el ruido, una bola luminosa emerge del suelo, y flota durante seis o siete minutos para después desaparecer ante los ojos de los espantados visitantes. La leyenda cuenta que hace muchos años, había una hermosa jovencita de la que todos los hombres estaban perdidamente enamorados. Cosa que no le agradó a las esposas y novias. Así que la acusaron de ser bruja y haber hechizado a los hombres. Se la declaró culpable y fue enclaustrada en la iglesia por varios días, totalmente inmovilizada con cadenas y al final fue arrojada a un pozo. Posteriormente su cuerpo fue arrastrado por el camino y abandonado en el cruce. Muchos años después su cadáver fue desenterrado por unos trabajadores, y descubrieron que sus restos estaban aún encadenados, y aunque se le hizo una ceremonia religiosa, y fue enterrada en el jardín de una iglesia. Hoy en día se siguen escuchando sus cadenas fantasmagóricas.